Yo siempre estoy mal, yo no sé, no miro la luz clara estos días, yo me siento mal, yo sé cómo la muerte de mi padre, mi padre se murió, mi padre. Yo no sé cómo la muerte, mi madre nunca me viene a ver también. Mi madre se ha olvidado de mí, yo me siento mucho que mi madre se ha olvidado de mí. Ya vamos a hacer el listado de las personas que van colaborando para la Casa de la Bailarina, ¿verdad? Entonces, mis amigos, si usted quiere colaborar para la casa, 504-3234-9243, por WhatsApp o por llamada se puede comunicar a ese número. Abierta la recaudación de la casa también, para los que me están preguntando, ¿va a ser cuenta GoFoMix? Claro que vamos a hacer, pero ahorita se pueden comunicar a ese número para hacer la recaudación de la operación, ¿verdad? Pero si usted dice, yo ya quiero también para la casa, ahí comuníquese también al 32-34-9243 para donar para la casa, ¿verdad? ¿Por qué esta bailarina va a tener su casa, doña Gerarda? Está bueno que me hagan la casa, porque aquí, porque yo esté viva, porque no sé, yo siento que mi muerte, yo me muestro de Dios solo. Tengo abuelo, mi padre, lo siento, no vale. Mi padre se murió. ¿Por qué vas la bailarina? ¿Ves que me ayude? ¿Cómo yo estoy? Yo no sé nada ahorita. ¿Cómo estoy? Yo sí me siento mal. ¿Ves que me acuerdo de mi padre? ¿Cómo le tocó? ¿Cómo no piensa el mío? ¿Ves que me voy a salir de esta guilla hoy en la mañana? Yo no veo cómo es ella. Con mi candida que yo no voy a caminar. Estoy en paz. Porque yo sé, mi Dios, me gusta hacerse ella yo conmigo. Dios, ustedes, por favor, que ustedes me ayuden, yo les pido las gracias porque me vienen a ver a ustedes. Y es que fíjense, doña Gerarda, que también doña Gerarda va padeciendo la misma enfermedad del papá. Porque fíjense que el papá está bien válido, doña Gerarda va por el mismo camino también. Deja el mismo, como él es otro pello acercado y nadie. Porque fíjense que su papá padecía de sus pies. ¿Y usted también? Porque doña Gerarda ya está inválida, no puede caminar. O sea, va por el mismo camino del papá. Porque yo buscaba las cosas para comer con nadie. Había familia para mí, nadie. Yo buscaba las cosas para comer porque yo morí media vez no moría de a mí. Y andaba con el postulcito, la gente siempre cooperaba conmigo. ¿Y ahora? Hoy para la Navidad también vinieron tamales, todos me vinieron a visitar. Le pido las gracias a todos los que vinieron a visitar, los con los tamales y pan y todo. Mi nuera también y mi hijo, todos me cooperaron a mí. Yo me reuníse tamales, pero todos mis amigos vinieron a beber con un poco de pan y tamales. Mi idiota prima Chabela, a mí no jasas tamales hoy. Le pido las gracias a mi prima que me viene a beber y la esta Delia también. Le pido las gracias que viene a beber también. Yo siempre estoy mal, yo no sé, no me veo la luz clara estos días. Yo me siento mal, yo me acuerdo a muerte de mi padre. Mi padre se murió, mi padre. Yo quiero los escritores, que me ayuden como yo estoy, que me ayuden para la casa. Para que mi hija quede en casa y yo no voy a estar con ella. Yo me voy a morir ligero. Yo no sé mi muerte mía, tal día, tal noche. Yo sueño con mi papá también cuando yo estoy enferma. Genial, a mí sí como estoy, pero yo siempre sueño con mi padre, pero hasta tarde ya. Debo las gracias a él aquí, en mi casa, en mi hermano. Yo ya no, si me dijo mi hermano Miguel, no, mi hermano es tío, puerca, me dijo. De mi desgracia a mí, a lo que me tocó a mí. Yo ya no me puedo operar, don Ale, usted es el único que me viene a ver, no se me enoje conmigo. No, yo no me enojo. Yo no voy a ver, usted es que yo me gusta y me gusta bromear, es que yo soy como estoy, como sigue mi papá. Y yo soy mi padre cuando yo canto en la tierra, como le salió a tu nigerita en la tierra, a tu borbollón de agua le salió cuando era su cultura de él. Así me va a tocar a mí también. Yo siempre estoy mal, yo no sé cómo voy a hacer con mi gravedad. Mi hija, ella es que quedarse sola porque cómo es fatal. Yo, ¿qué tiene que ver por mí cuando yo necesito alguna cosa, hija, alcanzarme algo? Le digo, yo siempre voy a mi ayuda por rato, mi hija se llabra ahorita, pero algo me ayuda. Yo no sé cómo es la muerte mía, mi madre nunca me vivía y había tan bien. Mi madre se ha olvidado de mí. Yo me voy a ir haciendo mucho que mi madre se ha olvidado de mí. No lo he querido a mi madre, a mí, nada. Pero no, mi hija, doña Tina, una amiga mía, que no se preocupe, gránsame. Todos mis amigos me rodean, me llaman, que me dicen que Dios va a salir con bien. Doña Vilma me dice así, también todas mis amigas del emboque. Todos los que operan conmigo, así como yo estoy. Lo quiero, doña Vilma, le digo, gracias por que esté también ando por mí. Le pide a Dios que sale con bien, pero yo cuando me operaron esta mano. Yo, mi primatina, yo lloraba cuando yo me empezaron, pues de un solo cuando me operaron esta mano también. Esta mano yo siempre me duele, cuando tengo los clavos también, me duele mi mano también. Yo no, mi primatina es la que anduvo conmigo, como que era mi madre. Así como usted, don Aria, anda conmigo. Mira, de ganar, de amigos, de amigos. No quieren a uno, le hacen las callades a uno, porque mira por mí. Todos los que andan también, todos los que anduvieron conmigo. Le pido las gracias porque mira por mí. Quiero decirles, amigos, que en esta vez que fuimos a la ciudad, que fuimos a la clínica, esta amiga, pues fue atendida nuevamente, ¿verdad? Eso es lo que dijo el doctor, que ahora estaba peor, ¿verdad? Porque ahora ya, como ya le repetí, no tiene nada del hueso pegado. Yo puedo decirle que me afligo, de cómo estoy con esta canilla. Yo me afligo, don Aria. Yo me muerto en mí, ya no sé si me va a tocar. No importa para no estar sufriendo aquí también esta vida. Quiero decirles, amigos, que estamos a la espera de la cotización, ¿verdad? Porque la operación para doña Gerarda ahora es más grande. Ya no es como hace días que fuimos, ¿verdad? Ahora ya es más grande. Nosotros pues ya íbamos listos, ¿verdad? Para que lo operaran. Pero resulta que ahora, nos dijo el doctor, ¿verdad? Que ahora ya es más grande la operación. Entonces, pues sí, ya ustedes saben, estamos a la espera, ¿verdad? La cotización es que esto no es a la carrera, mi gente. Algunos dirán, amigos, ediciones, ¿por qué no la operan ya? Operenla ya. El problema es que esto no es a la carrera, mi gente. Nos dijo el doctor, miren, amigos, nos dijo. Si ustedes quieren que la operemos ya, eso es imposible, no se puede. Hay que hacerle primero los estudios. Hay que hacerle las evaluaciones a ver si ahí aguanta la operación. Hay que hacer varios trámites antes de que esta bailarina pueda ser operada. Nos dijo, tienen que conseguir sangre. Se necesita sangre primero. Entonces, ¿cómo le dijo el doctor, doña Gerarda, que había que conseguir sangre primero? Volcaron a ver a ese señor. No sé, ellos, ¿por qué el doctor me fue a dar la pinta de sangre a mí? No sé, ellos, si me van a cooperar. Porque así me dijeron, ellos, el doctor, así me dijo. Volcar a ver a él y volcar al doctor, volcar a ver. ¿Qué crees que voy a hacer? A veces ellos me ayudan, o si no, él también. ¿Quién? Usted también me ayudan. No, vea, ya jodimos. A veces usted me ayuda, a ver, a ver cómo estoy. No, pero yo le estoy ayudando en llevarla, no jodas. O el c***, por fin, él también me ayuda. Quiero decirles, amigos, que entonces, así nos dijo. Mire, mire aquello. El doctor. Quiero decirles que así nos dijo el doctor, ¿verdad? Dijo el doctor que esto no es a la carrera Entonces yo más o menos ya calculaba, mi gente Yo dije yo, no creo que lo operen ya de un solo Porque dije yo, por ejemplo, para una prótesis Me imagino que es con medidas, con tamaños No creo que todas las prótesis sean iguales Eso depende de la persona, si grande o pequeña, ¿verdad? Porque yo parecía que me iban a quitar pie No sé, si me iban a quitar pie, si me quitan el pie Si no voy a poder caminar, no sé No le estoy diciendo que va a hacer operación Y aquí entonces toda la carrera Si es que le van a meter unas cosas de aquí hasta acá abajo Operación completa de cadera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!